La aurora La aurora Su sol Va pintando Al mundo Cubierto De azul Despierto Y es otra Mañana Alegre Lo mismo Que tú Hay Un ruiseñor Que me Canta Y un carro Se oye De mi Y es otra Mañana Que nace Y nace Mi vida En ti Y Un ruiseñor Hay Un ruiseñor Y Un ruiseñor Con Adiós Me acuerdo que rezo yo solo, doy gracias por tenerte a ti. Y también tú, a la mañana, tus ojos reflejas en mi vida. Si tú no estás, es todo noche, ¿dónde tú estás? ¡Ay, el amor!